Iván, Iván, ¿estás listo? Sí. OK. Vamos a utilizar una nueva forma de terapia para establecer y comprender cómo te sientes. Para hacer esto, te voy a hacer una serie de preguntas. ¿Te parece bien? Bueno, vamos a empezar. Por favor, cierra los ojos y escucha mi voz. ¿Aún te sientes dañado? I've thought about that question before. I'm not sure how to answer. It just feels like I'm missing something. I want to feel more. I want to see more faces. And from time to time, whether I'm in the studio or I'm performing. That lonely feeling goes away. You don't be lost in me. La 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 la. La 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 la.. La 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 la. CC por Antarctica Films Argentina